Chicos, buenos días Uy, 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 que es esto Vaya, vaya, vaya No, huevón, no, minerito Puta, tengo que defenderlo, huevón, minerito Deja a mi esposa, minerito Aléjense de minerito Perdedores No, 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 no me maten, no me maten Ay, huevón, cuánto me bajan Venite, ven, pey infeliz No, 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 no Tú no me atacas, no me atacas Uy, que me quedan dos corazones Ven, 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 ven Ven, pey infeliz, ven, pelear cara a cara a pez Sin, uff, sin vida Ah, chicos, estamos en el segundo capítulo Bueno, segundo capítulo En la segunda parte, no sé si, sigo sin saber si voy a hacer serie Pero mira, les voy a mostrar lo que he conseguido En primera, aquí dice, bueno, Daric Estos tics te regalaron, esto de aquí no es nada Del otro mundo, tampoco no es como que Hayes avanzado tanto, bueno, Daric, mejor me voy Espera, espero no te vayas No te quieres ir Ah, vale, uy, la flecha y mi pierna Y mi brazo, no sé por qué es mi pierna Observen Esto ¡Pum! Esto es lo más OP creo que tengo, en realidad Ok, ¿por qué tienes tantas cosas? He jugado literalmente, creo que juego Exagerando, 20 minutos Y he conseguido todo esto Esto de aquí Esperen, un ratito Voy a, voy a dejar esto, voy a dejar esto Y les voy a mostrar cómo he conseguido esto Bueno, en primera Alguna cosa sí me regalaron Por ejemplo, esto de aquí Bueno, esto no me regalaron He estado caminando yo Y a un tipo, creo que se le cayó eso Porque no, ni enterado Yo sin querer lo agarré Y me desconecté Para que no me lo quite Soy muy Ay, mira, mira, estoy infeliz Lo sé que soy muy poco hombre Pero bueno Eh, si te vas Sin misla, men Corre, corre, corre No, 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 no No me mates, no me mates Dale, Messi Te se dan despacio Vale Cae otro más, no mames Vale, no te mueras Cuando te caigas Uf, me di los huesos Vale, eh, eso Vamos un ratito aquí ¿Cómo conseguí el bloque? El bloque Me costó Dos mil de dineros Aquí No Hay un señor que vende De todo Tipo Todo el mundo Uy, cositas Todo el mundo Le vende a este men Y aquí está Mira A este men Yo le compré No sé cómo encontré uno Que tenía Estaba por aquí No, no, no Aquí Cuatro mil Siete mil Estoy buscando así Por ejemplo está en mil cuatrocientos Yo le he comprado dos mil Ahorita tengo seiscientos ¿Y cómo conseguiste eso? Viste que se podía vender el trigo Pues me puse a coger un poco de trigo Y bueno Me puse a venderle Y conseguí como Creo que Tres mil Y me compré De hecho tengo Tengo algunos en puja Porque estos son como que Tú los vas comprando Pero o sea No los compras hace rato Sino cuando acaba el tiempo Así que bueno Tenemos todo esto Y esta cabecita Como digo me la encontré Esto me la regaló un suscriptor Esto de aquí No sé cómo lo tengo en realidad Apareció mi mente No sé si te lo regalan Cuando subes el nivel O lo encontré por ahí Esto de ahí me lo regalaron Que de hecho voy a hacer Una granja de pesca Pero ahora mismo Lo que quiero hacer es A ver Voy a quitar todo esto Voy a quitar todo esto Y todo esto Para tenerlo Aquí Ahí lo siento Tengo madera suficiente Para hacer otro cofre Pues sí Vale vamos a hacer otro cofre Así Así Muy bien Cofre doble Porque no teníamos nada Para guardar nuestras cositas Y ya me dijeron Que aquí no puede entrar nadie Así que dejo Todas mis cosas aquí Sin miedo Vamos a ver Si minerito está Está que lo hace bien Ay mira minerito Qué bonito Minerito Vale me dijeron Que puedo Pick up minion Collect all Vale Puedo levantar al minion Vale lo tengo Lo tengo Puedo levantar al minion Y puedo A ver A ver Puedo rodearlo de piedra Igualmente Aquí están todos los crafteos A ver Voy a Ay lo siento Para el nivel 2 Necesitamos rodearlo de 20 Entonces le ponemos la carita Le ponemos de Ahí Le ponemos de 20 No esto no es 20 Vamos tú puedes 20 Vale aquí está Y me sale Bueno no quiero agornos ahora mismo Vale tenemos este nivel 2 Vamos a ver si lo podemos subir a nivel 3 Que no creo porque te cobra mucho Minin Va a nivel 3 Necesitamos 40 Fuá no tengo más cobel ¿No? Aquí Ah pues tengo un poquito más ¿Me valdrá? ¿Me valdrá con esto? Aquí tengo más Ah no Sí 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 que llega Sí que llega Sí que llega Aquí tengo más Aquí tengo más Lo que yo no sé cómo hacer Minions en sí O sea estos minions ¿Cómo? ¿Cómo los hago? O sea si quiero tener más minions Vale vale está nivel 3 Minerito nivel 3 Puta minerita wey Vamos a ver qué hace ¿Qué? Pero nivel 3 Que causa pica más rápido O qué verga A ver Minerito Te voy a dejar aquí La mientras Mira Como cambió Minerito cambió El cambio de minerito ¿Vas a estar trabajando? ¿Minerito? ¿O qué te vas haciendo? Dale minerito Quiero verte Ahí está Ahí está La mientras La mientras No mentira ¿Qué estás haciendo? Nivel 3 Porque puede agarrar Porque puede tener 3 stacks No más Este es el chiste De nivel 3 Y sí Pica igual Ah solamente Ay no man Pensé que le subía la velocidad Que le subía No sé Pinche minerito Para eso hago más mineritos Y valió verga ¿Sabes? Te odio Minerito Te odio Vale lo que voy a hacer Es eso Es efectivamente Conseguir más mineritos Pero ya que tenemos un bloque De Un stack de bloques No Sí un stack De bloques de diamante Que es muchísimo Es más de lo que puedo gastar En un rato Voy a O sea Diamante No nos preocupamos Por un rato A no ser que Empezamos a hacer Estas cositas de diamante Como estos mineritos De diamante Hablando de eso ¿Te puedo hacer Mineritos de diamante? A ver A ver Recipe Book Mining Recipes Podemos hacer De cobblestone De gold Autismed No sé qué es No, no lo puedo hacer Exportar la gold mine Eh, no Creo que todavía No sé cómo desbloquear Tengo que desbloquear El de hierro El de emeral A diamante Vamos a hacer uno de carbón A ver Un pico de De madera Y A ver, a ver Pico de madera Necesito pico de madera Tiene un pico de madera Estoy seguro Aquí está Este pico de madera Y con carbón alrededor Creo que no me basta Con lo que tengo ¿Verdad? Si no vamos a la mina Un rato A ver Así Así Ahí tengo un minerito Uy, creé un minerito Ahora soy papá de mineritos Ah, bueno Pero tengo que hacerle Su lugarcito Para pegar los mineritos Oh, trabaja A ver, a ver, a ver Me dijeron que haga slabs Con esto Pero no le sé No le sé Mmm Tenemos 600 de Dinero Podríamos comprar algo A ver, a ver, a ver A ver Quiero quemar esto Como un auto-smelt Vamos a hacer un auto-smelt A ver, a ver No, en realidad no sé por qué decir 8 y un carbón Vamos a ver Esto Y así Me sale un auto-smelt Esto es para auto-quemar O sea, para quemar todo Para ¿Qué? Ah, creo que es como minerito Creo que tengo que darle su espacio A ver, a ver, a ver A ver, vamos a hacer un espacio Por ejemplo, aquí Una, dos, tres ¿Dónde va a estar el auto-smelt? Aquí Y va a ser todo alrededor Vale, tienen que tener un área Si va a estar aquí Va a estar uno, dos Tienen que tener un área de Un área de dos alrededor, creo yo Vale, así Entonces, si yo pongo Esta porquería Aquí No, este minerito no Ahí está No, weón Dale, men A ver tú Call minion Ahí de este weón Sí, trabaja Place 2 de 5 Tengo que poner 5 Eh Interesente Trabajate porquería ¿Qué estás haciendo? Voy a hacer La mierda No mamis No mamis Eso lo va convirtiendo Y después supongo que recién Los empiece a quitar Bueno, a ver Necesito entonces hacer Bastantes mineritos de estos Porque son más baratos El día de hoy quiero hacer mineritos Haciendo mineritos Un pico de madera Tengo madera Lo que me falta es madera Si tan solo tuviera árboles Se me va a quemar este árbol Con la lava Cuando tendría Eh No, cuando tendría Si me falta A ver Voy a hacer un hacha De diamante también Por favor No lo vamos a andar aquí Con maderitas Tampoco no soy un He caído abajo Pero aún no tanto A ver Así Ya está Capítulo 2 Tenemos todo diamante De hecho podría hacerme La armadura de diamante Ahora mismo Si quisiera Vamos, si quisiera Pero ¿Sabes qué? Ni quiero Porque si me ven Así desprotegido En el lobby Me regalan cosas Así que es chévere Tengo que Tengo que empezar a eliminar Esto de aquí Porque se me generan Muchas cosas En la noche Eh, lo que estaba pensando Era Hice una La granja de mobs Que tengo En mi granja Uno punto y pico Aquí Minerito Te voy a eliminar Porque si no Si le pongo algo aquí Se me logrará Supongo que Cuando se actualiza el bloque Se terminará buggeando O algo No lo sé A ver Vamos a dejar esto por aquí Así Eliminamos un poquito Vale Por aquí Por aquí Me parece correcto Vale Lo dejamos así Eh, ahora Vamos a hacer picos de Picos de madera Muchos Por cierto Todo lo que podamos De hecho Eh, una Dos Tres No, cuántos acabo de hacer Bueno, vamos a hacer cinco solamente Vamos a hacer solamente cinco Ok, igual no tengo el cobblestone Suficiente Así que, bueno Hacemos aquí Vale, tenemos uno Vamos a hacer unos cuantos mineritos La clonación El día de clonación de minerito Minerito Día uno ¿Quién soy? Vamos a hacer varios mineritos Tenemos aquí más cobblestone Ay, no Ya se me acabó la cobblestone Ay, no, mames No tengo más en mi Tampoco, ¿no? No, se me acabó la cobblestone Chicos Interesante Aprecia lo que tienes Chicos Aprecia lo que tienes Bueno, voy a Voy a hacer esto más grande Yo no tengo ni cobblestone Para Para hacer Para hacerle sus plataformas A los mineritos estos A ver, vamos a hacer Uno, dos, tres, cuatro Tienen que ser Cinco Vale, si me caigo Me quita la mitad De mis coins Así que, please No caerse En regla número uno Voy a dejarles un espacio Un espacio como que De un bloque El cual No voy a hacer obviamente De madera Porque madera me falta Pero podríamos poner Por ejemplo Dirt Por ahora No, no voy a poner esto Para que se vea bonito Así Aquí la cagué igual, eh Si quiero quitar esto ahora Esto lo vamos a usar Sí, creo que el minerito Lo usa esto A ver Ahí está La mierda Cuánta decoración Ahí está Que no se pierda Que no se pierda Vale Bueno, no importa Uno, dos Vale, si el minerito Va a estar aquí Necesita un espacio más Y esto Y esto Lo vamos a tener que iluminar También A ver Vamos dejando esto Por aquí Para iluminar Aquí también A ver Minerito Este va a ser El de cobblestone La mierda Imposible Weapon Imposible A ver Voy a hacer Por aquí ¿Se puede comprar La tierra? Supongo que después Se puede comprar La tierra A ver Ahí está Ahí tape Mi minerito Ahí le falta uno Ah, no Este lo picaste Ahí lo pico Ahí lo pico Ahora Siguiente Una Dos Tres Cuatro Cinco Y lo ponemos aquí Así Así Ey, si lo pongo nomás Y ya está Él lo genera, ¿no? Tipo por las puertas Lo estoy llenando, creo ¿Tú lo generas, men? O tengo que ponerte Los bloquecitos Porque ya viste Que el de aquí Lo genera solito ¿Cómo vas? Chévere Ah, creo que lo genero Y tengo que picarlo Ah, y si es así No mames, eh Porque no tengo como Creo que tengo que picarlo yo No sé por qué Se me hace que tengo que picarlo yo A ver Vale, vale ¿Y no hay uno que pique esto? Supongo que cuando termine A lo mejor Lo voy a dejar terminar Porque supongo que cuando termine Este men Va a picar solito Él Lo que Lo que está generando Supongo Que quiero pensar Ah, sí, sí A ver si genera Porque ese no lo puse yo Vale, mineritos Ustedes mismos son Confío en ustedes Mineritos Uy, mi ejército de mineritos Qué chévere, güey Voy a hacer un poquito más por aquí Así Así Vamos a poner Una, dos, tres Y aquí el otro minerito La mierda, ¿cuál es? Era mal hablado Lo siento, chicos Si habléseme, me emociono mucho Por la reparimpam No, mentira A ver Quitamos todo esto de aquí Uy, esto no Esto no Así, así Así Vale, y también le ponemos aquí Su pisito a minerito A minerito tres Minerito tres Te presento A minerito tres Y quiero pensar Que este pendejo Sí que Voy a esperar Que se llene todo De Dale men pica Porque por algo Tienes un inventario No sé Pongo que picaras Tu propia porquería Bueno Lo voy a dejar aquí A esos men tranquilos Vale, creo que tengo que poner Un último minerito O ya puse todos los que tiene que Eso me lo puedo poner En la cabeza, por cierto A ver Mineritos Todavía no Next page A la verga A ver, ¿cuántos mineritos hay? Todavía no Una, dos, tres, cuatro No, me falta poner uno todavía Ah, pero es que no tengo Bueno Vamos un ratito Voy a quitarme esto de la cabeza Cuando vamos al lobby Tenemos que ser los pobrecitos No tenemos nada Uy, 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 pobrecito Uy A ver ¿Dónde se me dio la cofre? Aquí Vamos a dejar todo lo que tengamos Eh, también podríamos dejar quemando Eh, esto This item can be used as minion upgrade Ah Will automatic smelt Ah Esto se lo puedo dar a un Ah, mira Si se lo doy Al minerito uno A ver Al minerito mayor Este es el minerito oficial Se lo doy A ver, toma, toma No, ¿cómo se lo pongo? Ahí está, wevón Ahora empieza a cocinar Lo que picas Supuestamente lo va a cocinar Entonces me va a dar piedra Para decorarte Ay, minerito Te quiero No como los otros Pero no le digas Tú eres mi favorito Pero no le digas a nadie No le digas a nadie Te mato Ahí está Puta, qué chévere Dame la piedra Minerito Que necesito piedra Voy un ratito a la mina Ah, no, perdé Bueno, ya fue Ya estoy haciendo Lo que pasa es que se puede hacer un portal A la gold mine A la gold mine O sea, mina de oro Eh, es que pasa Que no me acuerdo por dónde era A ver Sé que estaba Voy a preguntar Ah, no, creo que aquí Creo que no, por aquí Voy a preguntar ¿Alguien sabe Dónde está La gold mine? Si me ven Rango de youtuber Me regalan cosas Era Era Bendigo Igual nadie me conoce El que Digo que me estuvo Regalando cosas Era un suscriptor Que sí me conocía Event Master Ah, creo que está aquí abajo No, no, este no es No, porque iba a estar en Eh, porque iba a estar en el coliseo Tipo A ver, a ver, a ver La gold mine La gold mine Pues no tengo ni idea De paso Voy al farm Creo que el farm está por aquí Para sacar un poquito de cosas Pero la mina no tengo ni idea Ah, aquí está Creo que está la mina Este tiene una pinta de mina Vamos Y si no me regreso a mi casa Y hago un portal al gold mine Más adelante Aquí está Creo que es aquí Y si no hago un corte Sé que lo encuentre Porque si no Eh, acabo de ir como buscando Lo de la mina Encontré un lugar donde hay Mucha madera Ya no tengo que replantear En mi cuartita Era obvio en realidad Si había un lugar de mina ¿Por qué no iba a haber un lugar De talar Madera I don't know I don't know Salpe de mi camino Tremendo infeliz Eres infeliz Ah, aquí está la mina Bueno, por fin Llegué La mina Lo que deseaba Vale, como pueden ver Si rompo uno Mira, es uno de pedrita Es uno de pedrita Después lo rompo Y es uno de cobres Y si lo rompo Ya es bedrock Yo no puedo estar minando Como para que la gente No se quede afk ahí minando Pero bueno Eh, como era Aquí, en realidad Esta no es la mina de oro La mina de oro Está en otro lado Pero como solamente Quiero cobres Un ratito No pasa nada Venimos aquí Sacamos cobres Y se pasa un poquito De carbón Ya que estamos Vamos a sacar un poquito Creo que tenemos 80 No, todavía no Todavía no Todavía nos falta Ahora Ya tenemos 80 A ver, tenemos 80 Podríamos regresar ya Pero ya que estamos aquí Y que me costó un poquito Conseguirlo Voy a quedarme un ratito Aquí Al menos sacando Para otro minion más Que no vendría mal Otro minion más O sea, 160 Tendría que llevar yo a casa También digo que no es ningún Como que no me aflojera Porque tenemos eficiencia 5 El pico Que me regaló un suscriptor Creo que se llamaba Green Alpaca Algo así se llamaba El suscriptor con el que estaba jugando O de repente ni me conocía Pero me estaba regalando cosas Porque tenía rango Pero no Habla de español Según yo hablo de español Lo voy a escribir creo Vale, vale, vale Creo que con esto Sería suficiente Nos falta un poquito Nos falta un poquito más Vale, lo que pasa Sacamos un poquito de carbón Como dije Vale, vale Si rompas otra cosa Que no sea el La piedra no te da nada Por ejemplo Si rompas el slab este Estos slabs O este de aquí Musgosa No, no me da nada Así que bueno Hay que tener eso en cuenta Habrá una mina de diamante Creo que en algunas minas Es como que más difícil Tipo Vas Y por ejemplo Aquí no hay nada Este es como la mina en pacífico Pero hay minas En las que hay Tienes que ir súper armado Porque si no te matan Como que hay mobs Muy difíciles Y todo Vale, creo que con esto Ya me bastaría Sí, sí, sí Creo que con esto bastaría Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué pasa Steve? Ay, este veo Ya ves cuando ves a alguien Desnudo Te da ganas de regalarle algo Me da ganas de regalarle Una carne de zombie ¡Ay no! Mi espada no Bueno, es una espada de mierda En realidad Es verdad Me dieron una espada de estas Voy a darle Te doy esto Toma Aunque este tiene más daño Pero toma Toma De regalo Ya ves Así da ganas De regalar cosas Me voy Solamente porque me gusta Que me regalen cosas A mí también te regalo Es como que hace el bien Mirando a quien Como que te regalo Para que un día Cuando tengas Me devuelvas el doble Ay A ver, a ver, a ver Regresé Hijos míos Regresé Esta vez le traje Un hermanito Pero tengo más picos ¿O no? Pero igual tengo mucha madera Aquí Vamos, pero mucha madera A ver Así Vale Así, así, así Y así, así ¿Cuántos picos tenemos? No sé Pecho muchos Tres Vamos a ver Así Así Tenemos otro minion Eh Así Así Otro Eh no Otro Minion Vale Vale Ya tenemos otro más Vale, a ver Vamos a ponerlos Por aquí A este men Vamos a ponerlo Ay, no, no Sí, está bien, está bien Una, dos Tres Y en el tercero You can only Ah Ah, ya tenía cinco No era una Este Click to wave A ver, a ver, a ver Tier 1 Tier Tengo que hacerlo en tier 10.000 Para poder hacer más ¿En serio? Entonces no entendí Yo pensaba que Ah, es lo máximo Pensé que era una Pensé que era una misión Hacerlo, tipo Este Tener 50.000 minions Ah, pensé solamente Bueno, sí, en realidad Si no, la gente se hincharía A tener minions Bueno, tiene sentido Que solamente se pueda Ahí se ve Huevón Toda mi vida viví Engañado, chicos Bueno Bueno, bueno Al menos voy a hacerme un armador de diamante Para Para Quedar bien OP A ver Dice, no mames Ayer comenzó su serie Tiene su Su armador de diamante Ahí está La mientras La mientras Ahí esto no Como es casco La mientras La verga No, ni siquiera vamos a poner casco Vamos a poner Esta de aquí ¿Dónde está? Esto de aquí Estoy OP Hay espada de diamante Pero no porque Ah, no Pero esta espada tiene algo Tiene un ataque No sé Incrementa Tu velocidad Por no sé cuántos segundos Bueno, voy a hacer una espada igualmente Vale Vale Vamos a Ay, no, ¿qué hice? Me desconecté No, veo, me desconecté Bueno Pues eso Lo voy a dejar por aquí Eh, sigan dejándome recomendaciones Eh Igualmente He aprendido un poquito de cosas Pero casi, casi que nada Dígame cómo se desbloquea Todo lo demás Voy a ponerme a costado Un minion o algo así Para sacar una miniatura Bien chévere Y nos vemos en el próximo video Chicos Hablamos Perdedor No como yo No como yo No como yo No como yo Y nos vemos en el próximo video